para que trotes está sirena grave a la jenny le dijeron de prestar a la melisa vallen y la jenny dijo que no yo no quise y así obvio no porque la melisa no ha salido ninguno 15 años y te aseguro que así como está la visita la boca para todos salir algún día de cachiporra eso sí me dice que mi escuela marcha al menos que me decían que fue su sobre no te están llamando allá pues ya tienen que estar toda la primavera tiene que estar en la mesa toda la primavera mira mira ya tanto la primavera sirena sabía es qué y sabías que en esa en esas cosas de 15 años hija estas bichas de esa edad sólo del novio van a hablar ahí se hace hablan ya ni sabe lo mejor ahí se hacen las parejas de novio ahí ahí le despiertan la mente a las niñas porque los bichos mientras están en receso sirena no hablan de otra cosa más que de novio porque la vez de ella anda entre 13 14 15 16 años y si no pregúntale la jenny pregúntale la jenny a que a que en que como se enamoró ella en que fue jenny y cuando salió de candidato de digo de acompañante de primavera fue cuando yo no salí sino que mi prima pero como yo iba con ella allí va ahí me enamoré de aquel y el otro día estoy hablando y el otro día estoy hablando yo con su nieta y le pregunté yo cómo está ahí lo de las cosas de ella con la que me dijo cómo está los ensayos no me dice ahí la bicha sólo de novio se han hecho como cinco parejas de novios ahí me imagínense ustedes sirena y eso es lo que usted está pagando pagando le están despertando su mente cita porque ella es tranquila la bichava es tranquila pero ahí en esas cosas de hija así que mi recomendación para la próxima invierte en algo bueno su dinero que tanto que tanto le cuesta a la gente que le manda por su batalla el ramo de rosa mucho gusto mucho gusto pero de verdad no pero va a tomar fotos alguien que hable pues yo puedo hablar pero yo no la conozco yo no tengo pena pero yo no la conozco alguien no porque no porque pegue familia tiene que ser alguien que hable y que la conozca yo puedo hablar pero yo no la conozco yo no tengo buenas tardes hoy venimos ah ya sé ya nombre a alguien que sabe hablar y que es del 4k y que la conoce de pequeña chuga va papá yo soy medio tartamuro tiene que felicitarla en nombre se llama brenda tienen que felicitarla en nombre de todo el 4k no 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 yo yo no 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 la no e no no pero no No tiene su tiempo Ah, espérame ya, nombre, el culpable de la flor Denle papa Pídale una disculpa también, desgraciado Muchas gracias por la invitación Habla con el hombrecito, por favor, fuerte Venimos a felicitarla Quiero pedirle una disculpa yo de antemano Te contaron lo que te hizo, ¿no? Ah, menos mal, menos mal, así que quede Ahí te espero va a contar, pero mis disculpas Así que nosotros venimos a entregar este humilde regalo Humilde sobre Humilde sobre Presente De parte de todos nosotros ¿La habilitación ya? Sí La felicitamos La felicitamos Porque está comiendo 15 años 15 años No, no, no Este No, no, no Papes no pasó la prueba Una foto todos Con ella, por favor Bueno, bueno Foto todos Me puse nervioso Miren que está ahí La mexicana es la culpable La mexicana es la culpable Ey, vieja, vieja Imagínate Es que ella sí me molesta Es que también la molesta a ella Es que vergüenza Todavía tener el valor de hablarle la cara a la niña Pero qué suerte Que no le han dicho todavía Lo que le hiciste No, por qué No, por qué La tía Ya ni gana No, no No, no Si no le han dicho De que va a hablarle la liberación Ajá, cabal Y qué está haciendo en mi fiesta Lárgate de acá Me reventó Es lo bueno Es un video Cuando ellos hagan Dicen que lo van a acabar ¿Ah? Un video cuando ellos van a acabar Si me afecta eso Agarren, no agarren No se desmaya Se desmaya No, no agarren No, no agarren No, no agarren No agarren No agarren No agarren Gracias por la noticia Gracias ¿Vos estás preparada? Es preparada Es preparada Yo creía Estas ocho Me suelto Ya, te quiero Camarada Desde que te reventó La flor Te has desatado ¿Qué pasó? Ah, viene, viene En otras palabras Aquí te has metido Estorbos Arruinados Esto no lo he visto todavía Mira los pasteles Oh Ah, tiene una fuente Mire, ve Allá hay una fuente Está bonito Niño La mexicana Mira, no sé por qué traje este perrito Sí, diga Los perritos Míres Y es torta Venga 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 Ahorita no estoy volviendo ahí Que no es suyo No es su cumpleaños, papá No es su cumpleaños No es su cumpleaños Váyase por allá No es su cumpleaños Váyase, váyase No, no, no Para allá No, mentira Yo no Bobby Siéntese aquí Él es el culpable No Ahí quédese Camarada Me recuerda cuando una vez Mi perro se metió en la escuela Y en mi pupitro He sentado conmigo A la hora de ir al año Y ya la conté la historia No se recuerda Solo no conté Ay, sí, mi abuela Aquel día me la estaba recordando otra vez En los juniors está bien que lo cuente En los juniors está bueno que lo cuente Miren esta vida allá pensando en comida Ves Viejo, es que no ha almorzado Mire, don Johnny, si cuento Nosotros venimos una gran placa de sopa Este día Cállate, le da todavía a la chicle Ay, ella fue también la que dejó toda la comida Cuando no le gustó lo que dieron Cuando no le gustó lo que dieron Sopa de frijoles con papá Les habían dado por eso Y tenían la clandestandada Ay, porque me cambió a la gente a mí Ahora que va a abrir Ay, papá, digo mamá Ya la regó, mamá Los riñones también Los riñones también Es que yo desde acá bastante Bastante, mira Como que Curada la primera Desde acá Cuántas veces ha tomado eso Desde que le pasó eso Como tres meses ya Como cinco, seis No, cuatro Pero yo Hasta contado Pero trajito Camar No tomo Las bocas como Como Yo por ejemplo Desde que inicié La dieta de septiembre Hasta ahorita La fecha de octubre Pero vamos bien En el ejercicio La verdad que vamos bien En el ejercicio Sí, vamos bien Vamos bien ¿Cómo ve la Nayeli que va? ¿Cómo ve la Nayeli que va? Está bueno, está bueno Ya me estaba alistando cama Cuando Ya venía para la sede Cuando voy viendo el mensaje Y como ayer no llegó Ayer no llegué Porque llegué tarde a la sede ¿Ah? Llegué tarde a la casa Sí, llegué tarde Llegué temprano Ayer era miércoles No, ayer Ayer era miércoles Y salí Descansamos en france Y pensamos Ajá Y viene el miércoles Y en la mañana También ella salió Ay, no, es que ella se viene 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 También También el diablo salió Imagínense que era difícil Que veran que en 2015 Si yo no hubiera estado Para esa fecha A ver ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Qué? No, él me la dio Hola, tía Yane Hola Hola Sí, sí, yeah Pues sí, no, sí Ya, ya, ya Ya está, ya Ya está, ya Ya está A ver A ver A ver